Muy buenas noches amigos, durante nueve horas permaneció la ex jueza Mónica Encalada en la Fiscalía del Guayas. Rindió su versión dentro de la indagación contra el juez Juan Paredes, acusado de falsedad ideológica y pervaricato por la defensa del universo. Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Encalada, quien actuó en la fase de primera instancia en el caso del universo, dijo que el abogado del Presidente de la República la persigue y que quiere restar validez a la grabación de un diálogo de ella con el juez Juan Paredes sobre la sentencia que se preparaba contra el periódico. Lenin Artieda siguió la audiencia. Eran las 9 y 40 cuando llegó la ex jueza Mónica Encalada a la Fiscalía del Guayas para rendir su versión. Y allí dentro, junto al titular de esta dependencia, el abogado del juez Juan Paredes y el de diario El Universo, permaneció durante nueve horas. Su declaración fue recogida en 17 páginas y según Joffre Campaña, ratifica lo que ya se había señalado. Las declaraciones que se han dado con lujo de detalles simplemente confirman lo que hemos denunciado. Creo que hay que apreciar la enorme valentía que se ha tenido para tomar una decisión. Y creo que lo que resta en definitiva es ya una actuación firme del Ministerio Público. Durante esta diligencia, la ex jueza presentó copias de todas las versiones que se han rendido dentro de la indagación iniciada por el caso Chucky Seben, demostrando así que esta instancia que se supone secreta no lo fue tanto. Se conoció también que habría dado el nombre de quien le dio la acusación. La ex jueza, ante los medios, sin embargo, no quiso entrar en detalles. ¿Se habló de un segundo video usted en el que interviene? Se reproducieron situaciones semejantes que por ser una indagación... ¿Otros videos? No precisamente. ¿Imágenes? ¿Audios? Documentos. Se refirió a las garantías que el primer mandatario le ofreció en una de sus cadenas abatinas y que aún no se han hecho efectivas. Soy yo la que he hecho pública mi petición de garantías y él muy gentilmente las ha manifestado, que así sea, pero a mí no me han llamado, no se ha comunicado conmigo ningún funcionario público, muy por el contrario, el abogado de él, esto es el doctor Gusten Berbera, a través de una serie de intimidaciones y amenazas, ha hecho pública que el día de hoy a mí me van a coger presa. Y dijo también que el abogado del presidente, Gusten Berbera, la persigue. Primero queriendo restarle valor al video que ella presentó, y luego pidiendo a través de un boletín de prensa que la metan presa por falso testimonio. El señor Gusten Berbera, pues definitivamente de leyes conoce muy poco, eso es en materia civil, estamos en una materia penal y este es un acto preprocesal. Este fue apenas un paso más dentro de la indagación previa iniciada. El fiscal deberá determinar si se inicia o no una instrucción, en base a las versiones rendidas y a las pruebas presentadas. En Guayaquil, Lenin Artier de Coavisa.